bienvenidos a pinta y dibuja con ciangot en el día de hoy vamos a trabajar lo que son unos trazos bien sencillos para dar soltura a la mano para ello vamos a usar una hoja blanca un lápiz y vamos a trabajar con los dedos con la muñeca y con el brazo dependiendo del dibujo o la distancia que vamos a tener desde el papel cuando estamos aquí en el papel vamos a trabajar en unas líneas paralelas vamos a intentar trazarlas de forma vertical como está allí obsérvense como lo estoy marcando y pues la idea es hacer trazos verticales de arriba hacia abajo de manera de que queden totalmente paralelas entre sí entonces van de arriba hacia abajo de abajo hacia arriba de forma que queden paralelas como está en la imagen cuanto más derecho queden mejor pueden hacerlo en mesa o pueden hacerlo también parado sobre un papel de periódico eso le va a permitir también practicar en lo que es el la soltura y la precisión del trazado pero en un poco más alejado del papel y también en posición vertical en su cuerpo y con la mano totalmente estirada entonces la idea es que hagan trazos verticales trazos horizontales como os muestro aquí y trazos oblicuos como se muestran aquí en la imagen la idea como les dije es hacerlos todos los más paralelamente posible los vemos entonces en un próximo tutorial realicen este ejercicio es sumamente importante y sencillo al mismo tiempo muchas gracias hasta luego y nos vemos